...esta posesión de su presidente y de su comité ejecutivo y en la que al día de hoy también hay el compromiso de trabajar por el desarrollo, fortalecerlo, el desarrollo del deporte en Esmeraldas. Todos conocen a Lucía Sosa, que vengo en ese trabajo desde hace 14 años fortaleciendo y apoyando el deporte barrial, las ligas, los diferentes sectores y lo he hecho en la provincia de Esmeraldas. Hoy, que tengo ya estos 63 días de administración, hemos y hemos asumido con muchos problemas pero también dispuestos a salir adelante con un pleno de consejo que hoy también quiero resaltar la presencia del doctor Echeverría, de Silvio Urbano, que son miembros del pleno y que con ellos estamos coordinando y están atentos para apoyar el deporte desde los niños, jóvenes, adultos y de todo lo que se realiza aquí en la provincia. Cuando se acercaron los compañeros, me decían que tienen los juegos, les digo que tenemos tiempo para preparar y como alcaldía de Esmeraldas, tengan la seguridad que los vamos a apoyar. Tenemos que salir adelante y ese es un buen compromiso. Quiero estarle a todos ustedes y ser parte de su mesa de trabajo. Estamos con el Gobierno Nacional. He presentado 25 proyectos para canchas de uso múltiple de pinto en algunos sectores, 25 barrios. Eso lo hemos presentado ya al Ministerio del Deporte. Ya hemos llenado todas las fichas y por el otro lado, debo comunicarles que estoy en la gestión de y haber presentado para recuperar 15 canchas en toda la ribera, en el sur, en la parte alta, para que nuestra gente tenga el espacio. Ya que todos decimos, Esmeraldas, una es deportista. Pero veamos, si las pocas canchas que siquiera están a disposición de los ciudadanos y que en este momento, pese a la dificultad, estoy recuperando las canchas para que se puedan ya inaugurar las competencias que se están dando, las ligas en los diferentes sectores y que este domingo tenemos casi tres ligas que van a inaugurar. Por lo que avalamos y certificamos lo realizado para tal efecto aquí, en este documento, están las firmas de respaldo y certificación. La intervención del adorado Freddy Cuevo y las palabras de la alcaldesa que la agonía marcan la pauta o el rumbo o el horizonte hacia donde debe ir este círculo de periodistas de traiglas, que su voz crítica hacia el deporte o los clubes deportivos debe ser de manera objetiva e imparcial tendiente a construir esa comunidad que todos queremos para juntos ver esa heralda que siempre sueña la señora alcaldesa también de nosotros. Señor presidente, señor vicepresidente, señor secretario, señores tesoreros y vocales, sus compañeros han depositado la confianza en ustedes para que por un periodo señalado en el estatuto puedan conducir los destinos de su organización. Entiendo y entendemos todos que ustedes si se han hecho merecedor a esa confianza es para no defraudar al círculo de periodistas y a la provincia de Emeraldas y al país. Por consiguiente, prometen ustedes cumplir la constitución de la república, las leyes y los estatutos de su organización si lo prometemos. Si así lo hacen todos nosotros al unísono reconoceremos nuestro esfuerzo y trabajo por nuestra comunidad. Queda legalmente o se suman. O piensan seguir haciéndolo, sino simplemente dar un paso más allá. Eso es lo que ha asumido hoy. Eso es pensando que los comunicadores debemos crear espacio, debemos representar dignamente a nuestra provincia. Creo que el ser periodista es una labor realmente que busca ser la voz, ser portador del pueblo, en el deporte, en lo social, en lo cultural, en todo. Y deseamos alguna vez cuando las autoridades o la sociedad nos invita a formar parte de una cobertura estamos allí los periodistas. Pero también queremos que cuando nosotros nos convoquemos compartan con nosotros esos retos, esas metas. Bicentenario se viene año 2020 sin duda un gran reto y una satisfacción para esperarlas. Porque no solamente el cantón se ve en esa fiesta, sino la provincia y el país entero. Y que ve yo que Esperanza dio ese primer grito. Y que ahora tenemos la gran oportunidad y junto a esa gran oportunidad el reto de ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la prensa del país basta con el gara que esperarlas. A veces puede verse como un costo pero más allá es un reto. Tener a todos los compañeros siendo sede hoy es el momento de unirnos. Considero que si en algún momento no es que hemos estado cerrado o alejado es el momento de autoconvocarnos. Unirnos. No importa quién le debe. Esta vez puede ser yo mañana puede ser otro. Pero estoy para unirnos compañeros. Yo quiero que lo tengan presente. Venimos a unir. Para que esperarlas esta provincia que tanto espera de turismo de ese trabajo social y cultural pues tenga un buen presidente dejándolo como una buena imagen.